¡Machajako! Buenos días, a ver, os pongo en situación Acabo de revivir después de la primera noche de fiestas Y hoy me vais a acompañar en el segundo día de fiestas de mi pueblo Ya estamos en la peña, ya he comido, me he dormido otra vez en la fiesta Y ya me he despertado Y estamos cenando Y nada, dentro de no sé cuánto, una hora o una edad y poquito Me empieza a rostrar acá No sé si me va a oír algo, pero bueno, no pasa nada Bueno, vamos a iniciar Meri y yo con nuestro Carpa Tour Y nada, por si se ve, me encanta ir a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que ha hecho, tío? ¿Qué es lo que nos ha hecho, tío? La churri, esta es mérito, el desastre que hemos tenido que pedir esta capa y nos la ha traído hoy en este segundo día. Esta es la barra, la nevera, una estalera, la nevera con mucha comida. Esto que es? Es para las saranjas. Para las saranjas. Es que parece que somos sanas y eso es lo que debemos hacer. Es mentira. Está por aquí la bebida. Nos que ocupamos un poquito con el tipo de cosas. Estamos aquí, tenemos una pelea de música, con un iPod, con la regla de esta iPod. Con el iPod, la cana, las rodaderas, la basura y ya está. Alejandra Alejandra ¿Qué tal tía? Vamos a ir haciendo esos Haz esos, haz esos Otro, otro grab ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Eh, para acá, vente! ¡Va un aplauso para esta chica! ¡Vamos, bien, el maricite! ¡Dios, dos, tres, tres! ¡Pale entero, todo escape! ¡Pale entero, todo escape! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Pale entero, todo escape! ¡Intervinente, intervinente! ¡Intervinente, intervinente! ¡Vale, vale, vale! ¡Rotanda! ¡Po la brisa! ¡Po la brisa! ¡Po la brisa! ¡Penero, with the Rock! ¡Intervinente, intervinente! ¡Advante! ¡Valige una aplauso para esta chica! ¡Ey! ¡Vale, vale, vale! ¡Porte, porte, porte! ¡Intervinente, intervinente! ¡Vale, vale! ¡Rotanda! ¡Po la brisa! ¡Po la brisa! ¡Gracias! 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 ¡Qué vergüenza! Y ahora nos estamos yendo a los... a los vacas... a los recortes... Ya hemos llegado las vacas No sé por qué ha aparecido con esto, me lo ha puesto la Carmen Chicos, tenéis que venir a las fiestas a la Ovena Son en septiembre Ya venís el año que viene porque estoy subiendo después ¿Vale? Porque no voy a poder editarlo ¿Qué has dicho? Principio de septiembre Ya sería 2020 2019 Estamos en 2018 o en 2019 Voy a cumplir 22 años, tío Yo 20, yo este año 20 y el siguiente 21 Madre mía, tía, somos mazo de mayores, ¿eh? Eh... pero nadie de eso me lo cuentan Ya hay veces que voy por la lobera y digo, ¿qué? O sea, ¿por qué si hace 3 años estaba andando por ahí? No conozco a nadie, tía Yo en plan, voy por la calle y digo, ¿quién eres? No sé... No te conozco... Estamos creciendo, Andrea Mira a la Noelia Noelia Noelia, no te vas a caer Noelia No, la boca, a mí ¡Aquí es un video! ¡Aquí es un video! ¡Que no pongas la roya! Me has sentido algo tan grande Y me vuelve loca, celado, salvaje Y un castado grande Que he estado pensando ¡Ya lo tengo todo! ¡Ya lo he venido guapo! Estamos volviendo de La Gampaca Porque no había que ser nadie y nos hemos venido Pero yo no sé qué pasa este año Estos años están mejor los anteriores Y... ¡Adiós guapo! Trabajo mañana Y yo libro el sábado y el domingo ¡Toma! ¡Toma! Y un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Elia Llora por mí que yo soy un pobre diablo Que estamos llegando a la carpa A ver chicos Y... ¿Qué hora es? Os tengo que contar una cosa ¿Qué cosa nos tienes que contar, Noelia? Pues que... Son las cuatro Un bicho de Super Sonic ¿Un qué? Un bicho de Super Sonic Un bicho de Super Sonic ¿Entonces? Como Superman No Sí No Spiderman Un bicho de Super Sonic Pero... Si capaz de llevar un palo yo solo Pero un palo de los coches Es la música Entre el bar Todos los el campes Los el ab supremacy Tampoco Un bicho de Super Sonic Un bicho de Super Sonic Um... Un bicho de Super Sonic montau su Nos tapa nuestra carpa, no pasa nada, nuestra carpa también tiene mucha gente Y nada, madre mía, qué locura Porque ella sabe sobre qué va a vivir César Ella es la cadena de nuestra mitad ¡No, mucha policía, poca diversión! Bueno chicos, estamos yendo de camino a los Juegos Ya el otro día llegué a mi casa, no me acordé ni de despedirme ni nada Así que despido las fiestas ¡Adiós! Muchas gracias por verme Y espero que os lo hayáis pasado bien, como yo ¡Suscríbete al canal!